Aguantando bien a Genesis, bueno, ahora el equipo de Comayagua más y más ofensivamente. Nuevo servicio, la pelota arriba, Bubba, los puños, no, la atrapa, se queda con ella, cuidado. Bubba López, creo que lanzó por lo menos un manotazo. No sé si alcanza a darle con el puño, hay que ver toda la secuencia, pero cómo se complicó Bubba López en una situación en la que está ganando 2 a 0. Pierde el control. Se calentó. Sí, se calentó. Y no sé, ya la vamos a ver en repetición si le termina pegando, si es con la manotazo o le da con el puño. Roja, la tiene lista la roja, se va, se va expulsado. Se ve expulsado Bubba López. Señoras y señores, Luis Bubba López tenía el balón en sus manos, tira una agresión, un golpe arriba, un manotazo. Compañeros. Y se ha complicado solo. Adelante, Tania. Sí, y hay que destacar que Real España ya no tiene ventana para cambio, porque agotó todas las ventanas y bien, es cierto, tenía el espacio para un cambio de hombre por hombre, pero ya no tiene espacio en cuanto a ventanas. Así que tendrá que ser uno de los defensores, me imagino que ocupe su lugar. A ver, Tania, al final aquí van a dejar como portero en el España con la expulsión de Bubba López. Aquí vamos a ver. Para arriba Bubba. Ahí va Bubba, mira, ahí gana la pelota y después le da también una patada. Sí, sí, por la patada en la expulsión. Ahora hay un codazo de Moreira también. Sí, sí, es cierto. Ahí llega Moreira, mira Moreira. Moreira. Ahí viene el codazo, acá. Sí. Y ahí está. Codazo de Moreira, o sea que Moreira también tenía que haberse expulsado. Le da un codazo. Le da un codazo y reacciona mal, eso sí. No debió haberlo hecho Bubba, está bien expulsado. Ahí se va a ver mejor. La tiene tomada y después Moreira, con el codo, le termina dando, se molesta. A ver, en otro escenario, pudo el árbitro haber amonestado a Moreira por la malintención. No lo conecta, pero sí le tira un manotazo. Sí, pero era mínimo a María. Era María para Moreira, pero Bubba al reaccionar, al perder la cabeza, se ve expulsado él y me tengo un aprieto a su equipo.